¿Sabes cómo revisar tus materias en el Sistema Académico Integrado de UTEG? Para revisar tus materias, ingresa a nuestra página web y accede a nuestro Sistema Académico Integrado. Da clic en el apartado Académico, luego Educación Virtual y selecciona Cursos Virtuales. Allí encontrarás todas las materias registradas y el contenido de las mismas para que puedas desarrollar las actividades. Para conocer tu horario de clases en vivo, ingresa a la pestaña Académicos y selecciona la opción Horarios. Allí visualizarás tus materias y los días que tienes clases. El sistema es muy amigable. Puedes cambiar la vista de tu horario según tu comodidad, diaria, semanal, mensual. Además, puedes imprimir tu horario. Para acceder a tus clases en vivo, según el horario, debes acceder a través de la pestaña Académico. Selecciona Educación Virtual y da clic en Aulas Virtuales. Escanea este código para conocer más del Sistema Académico Integrado de UTEG. Escanea este código para conocer más del Sistema Académico Integrado de UTEG.